El ex concejal de Becerril, Franklin Cabarcas, murió tras ser arrollado por un bus interdepartamental cuando transitaba por la vía San Roque-La Paz en el momento que condució una motocicleta en compañía de su hermano que resultó gravemente herido. Cabarcas fue arrollado por un vehículo de transporte público que invidió el carril contrario, según informaron las autoridades de tránsito. Un ex concejal de Becerril murió arrollado por un bus en la vía San Roque-La Paz. El trágico hecho ocurrió la madrugada de este lunes en el tramo en mención jurisdicción de Becerril. El vehículo de transporte público de placas WFD 930, afiliado a la empresa Copetran, alcanzó a impactar al motociclista y escorporado identificado como Franklin Cabarcas, de 34 años, quien resultó lesionado con trauma cráneo encefálico severo y fractura miembro inferior derecho e inmediatamente falleció en el lugar. El hermano de la víctima, Ronald Cabarcas, quien iba en calidad de parrillero, sufrió graves heridas tras el fuerte impacto. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte del César, el conductor del bus invadió el carril contrario, lo que ocasionó el fatídico incidente vial. La unidad criminalística de la policía llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron la necropsia de rigor. El hermano del oxizo se encuentra bajo pronóstico reservado tras ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.